Me inculcaron a Dios durante toda mi niñez. Yo asistía a la iglesia, no me involucraba mucho porque me pasaban muchas cosas de niña y de lo cual yo me cuestionaba si es que en verdad asistía a Dios. Tuve una vida muy desordenada. Un día, por todas mis adicciones, estaba en un hoyo muy profundo del cual no podía salir. Me acuerdo que un día mi mamá me había dicho si es que quería acompañarlo a una conferencia porque tenía un ticket y no quería desperdiciarlo. Entonces, como no tenía nada que hacer, le dije ya, pues vamos. Pero fui sin expectativa, nada. Me acuerdo que yo había llegado tarde. Justo Yena estaba hablando de ser una voz por los que no tienen. Proverbios 31, 8 al 9 dice, sé una voz para aquellos que no tienen voz. Sé una voz para aquellos que no tienen voz. En otras palabras, levanta tu voz. En otras palabras, no te quedes callado. Toda mi vida me quedé callada porque pensé que me iban a avergonzar. Y en ese momento me di cuenta de que no, no me querían avergonzar y que me querían ayudar. Había un refugio para chicas como yo. Y decidí ingresar a esa casa. Yo supe que esa conferencia impactó mi vida. Decía, ¿cómo es que invierten tanto? Por solamente que la gente escuche, ¿no? Me dio el coraje necesario para yo poder buscar esa sanidad que tenía. Fue el inicio de un cambio que hasta ahorita sigue, ¿no? En esta conferencia de ellas no solo voy a ser una espectadora, sino voy a servir para ser parte de lo que va a suceder, ¿no? Estoy expectante y muy emocionada de lo que va a pasar. Porque sé que muchas mujeres también van a ser impactadas. Me encantan las historias como la de Karin. Estamos con la expectativa de esta conferencia, que Dios va a hacer una obra tan grande en las vidas de esas mujeres. Pero hemos encontrado que hay bastantes mujeres que sencillamente no pueden pagar su entrada. Si tú quieres ayudar, pagar la entrada de una chica, por favor, acércate a la mesa de conferencia, ellas. Gracias por pensar más allá de hoy. Porque yo veo que sencillamente eso va a marcar la eternidad en la vida de alguien. Dios te bendiga. Yo te amo mucho. Bendiciones. Bendiciones.